En el sureste asiático floreció, entre el siglo VII al XIV, el imperio Gémer que estaba formado por lo que hoy son Camboya, Laos, Vietnam y Tailandia. En realidad, desde el siglo I de nuestra era, se inicia la época histórica de Camboya con una doble influencia de la India y China. La primera, por la migración de comerciantes indios que entre los 30 a 40 años antes de Cristo descubrieron las propiedades del monzón aprovechando los vientos propicios para sus embarcaciones, hacían el viaje de la India a esa región y ahí permanecían varios meses hasta que los mismos vientos cambiaban su dirección rumbo a su país. Al igual que el imperio Gémer, Java, Birmania, hoy Myanmar, recibieron la misma influencia de la India, como lo podemos ver en el templo Borobudur, con las 72 estupas calados que albergan estatuas de Buda en posición de meditación sobre las cinco terrazas cuadradas y tres circulares que rodean la gran estupa central. Todo el edificio se basa en el simbolismo cósmico del monte Meru, donde habitan los dioses. Hay un sinnúmero de bajorrelieves, algunos relativos a las alegorías de la vida de Buda, a las alegrías y sufrimientos del mundo y finalmente una gran cantidad que ilustran escenas del Ramayana, el gran poema épico indio. Como es lógico, algunos de los navegantes que llegaron a estos lugares permanecieron en las nuevas tierras, influyendo en ellas, sobre todo en la religión, agricultura, arquitectura y en el idioma escrito el sánscrito. China, con su reino Funán, desde el siglo I de nuestra era, dejó también permanente influencia en la región. En Tailandia y en Myanmar, también como en la isla de Java, apreciamos la influencia de la India, sobre todo en Bagán. En particular, Camboya es un país plano, cubierto por una densa vegetación, donde se mezcla la tierra y el agua en una inestricable red de ríos, canales, pantanos y arrozales inundados. San Marcos En los claros de la jungla y junto a los campos de arroz emergen como montañas los templos Gémer Estos templos se organizan alrededor de una torre alta o prasat El Monte Meru La planta se basa en un trazado mágico El Mandala Se incluye en el templo una sala llamada Sela delante de la torre prasat También un porcho pronaos llamada Mandapa largas regaderías, techadas, bibliotecas y todo ello rodeado de muralla perimetral y foso de agua El rey Javarmán que gobernó entre 877 a 889 erigió los templos de Preakó y Bakong el primero dedicado a Shiva y que sirvió de templo funerario al rey Javarmán II, su abuelo Tiene una terraza única, seis prasas o torres de ladrillo dispuestos en dos filas Estas torres tienen ventanas y puertas falsas en piedra arenisca así como nichos neolíticos con divinidades esculpidas en altos relieves En las escaleras de acceso a la terraza hay leones que montan guardia a la manera de felinos chinos Bakong era el santuario central de la capital del reino También es una montaña artificial dedicada al culto de Shiva Está formado por cinco terrazas cuadradas con cuatro escaleras axiales que se accede a través de puertas monumentales o gorupas franqueadas por leones en cada piso En el perímetro de la penúltima terraza se elevan 12 pequeños prasas o torres En los ángulos de los tres pisos inferiores la estabilidad del universo es representada por elefantes de piedra Alrededor de la pirámide se alzan ocho torres de ladrillo que constituyen santuarios anexos Es importante señalar los altos relieves que se encuentran en los nichos de los templos y los que representan escenas del Ramayana, poema épico hindú y frente a cada templo está el toro Nandín cabalgadura de Shiva Desde las terrazas podemos ver los caminos que llegan al templo Nombakeng, construido por Yasobarman en el año 907 con una impresionante muralla de un poco más de un kilómetro de longitud tiene un camino axial que sube los 60 metros de altura de la colina natural hasta la cima, donde se levanta el templo montaña Es un edificio de seis pisos de planta cuadrada La última terraza sostiene cinco prasats que son el santuario propiamente dicho Los cinco niveles inferiores cuentan con 12 torres o prasats o sea un total de 60 El templo tiene además 44 prasats secundarios hechos de ladrillo completando 109 También aquí las escaleras axiales están bordeadas por leones Este es un lugar predirecto para ver la puesta del sol y a lo lejos el gran templo de Angkor Wat Es lamentable ver a la entrada de esos templos grupos deliciados por las minas explosivas que muchas veces se encuentran cerca de los lugares arqueológicos ¡Gracias! 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 Cronológicamente sigue el templo Lolei edificado por Yasobarman I en 893 fue dedicado a cuatro dioses. Construido en una larga terraza, tiene cuatro santuarios hechos de ladrillos similares a los de Precó, pero en lugares asimétricos. Los linteles de las puertas, algunas de ellas falsas, están bellamente decorados, con motivos mitológicos hindúes. Prasad Kraván, consagrado en 921, tiene cinco santuarios sobre una plataforma rectangular y en otra plataforma se encuentra la biblioteca. Fue dedicado a Vishnu. Sus torres y edificios son de ladrillo, como en el templo anterior. En los nichos de cantera se labraron las deidades llamadas varapalas y guardias femeninas. También hay serpientes nagas y la divinidad Indra. En el interior del santuario principal, se muestra al dios Vishnu en diferentes situaciones. Sentado sobre Garuda, cruzando el mar cósmico, o con su consorte, Lakshmi. Otro templo montaña es Prerup, edificado en 961. Tiene murallas perimetrales, una pirámide de tres pisos, donde hay cinco prazas o torres de ladrillo. Frente a unos santuarios, vemos al toro Nandín, cabalgadura de Shiva. Por lo tanto, sabemos que está dedicado a este dios. Hay leones, guardianes, puertas falsas, con hermosos dinteles. Música Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Se fundó en el año 967 y se dedicó a Shiva Llama la atención las dimensiones reducidas de sus componentes y la perfección de su decorado Está rodeado de un foso, murallas que son franqueadas por las puertas o gorupas Dentro del conjunto admiramos múltiples torres, bibliotecas, galerías con dinteles Que tienen los relieves más elaborados y bellos de todo el imperio En los mencionados dinteles admiramos nuevamente la mitología hindú y el Ramayana Esta decoración alcanza su mayor excelsitud en las figuras de las ábsaras y débatas de una gracia inaudita Varios de los dinteles están dedicados a Shiva como este En este otro va montado sobre su toro Nandín con su esposa Parvati Aquí asistimos a una escena donde Krishna mata a Kamsa En esta escena del Ramayana vemos fuego en el bosque de Kamdaba Y del mismo poema hindú, Balín pelea contra su griva Los dharapalas montan guardia en el umbral de los santuarios Admiramos a las bellas de Batas El elaborado decorado de las columnas Y los feroces guardianes de las esquinas de la biblioteca En uno de los patios que debe haber sido un estanque Existen personajes acucrillados Con cuerpo de hombre y cabeza de mono o de monstruo Varios han sido mutilados Otros están para su conservación en el museo Y algunos fueron robados El templo montaña Fimianacas Construido en 978 Su nombre significa el palacio aéreo Forma una pirámide de tres pisos Que en lugar de ser cuadrada es rectangular La plataforma superior se eleva a 12 metros Con una gran pendiente y una ancha escalera Empinada en cada cara Sobre esta base rectangular que forman los tres pisos Se hizo erigir una torre central De planta cuadrada con estructura cruciforme En cada cara hay un vestíbulo y una escalera Hacia el nivel superior Taqueo no está fechado con exactitud Pero puede ser entre 980 y 1013 No fue terminada en forma completa Ya que no tiene decoración sus prasats Es un templo de cinco pisos Cinco prasats en su nivel superior Que son de estructura cuadrada La torre principal culbina a 45 metros de altura El colosal Vapuón Es un templo montaña de 50 metros de altura Con cinco niveles Con un único santuario ceñido Por dos grandes galerías perimetrales Existe un pasadizo elevado Sostenido por columnas cilíndricas Por el cual llegamos al templo propiamente dicho A través de una puerta o gopura Aquí se encontró una magnífica escultura De bronce de Shiva Yacenti A principios del siglo XII Se edificó Banteay-Sambre Edificado por dos monarcas Gemer Como en algunos templos anteriores Son de planta cuadrangular Lo que significa perfección Tiene un santuario central Con una mandapa Dos bibliotecas En cada lado una gopura Y galerías perimetrales Sus patios están decorados Con serpientes naga Y son notables los vinteles Por su decoración Mu-tto karadeh-van-pa Sanjargaru, shakalgarme, shantumdumaru, shantumdum. Sanjargaru, shantumdumaru, shantumdum. Sanjargaru, shantumdum. En el interior de sus galerías, en las capillas, todas las representaciones de Shiva, el Ingan, ha sido mutilado o robado. Sanjargaru, shantumdum. Sanjargaru, shantumdum. Este templo constituye en efecto el más grande y bello de todos los edificados en la península de Indochina. Su foso de 16 kilómetros de perímetro y 200 metros de ancho se inscribe en un rectángulo de 1500 por 1300 metros, cortado por cuatro calzadas axiales. Al borde del foso se eleva una plataforma cruciforme y a partir de esa plataforma, una amplia calzada de 250 metros franquea el foso. Con la fotografía aérea podemos darnos cuenta con más detalle de la grandiosidad de Angkor Wat. Y podemos comprender perfectamente la cosmovisión como el monte Meru, la morada de los dioses, es la parte central del universo. En el espacio de terreno entre el foso y el templo se retiene alguna cantidad de agua de lluvias, que sirve de espejo para apreciar más los cambios de colorido que tiene Angkor a las diferentes horas del día, sobre todo al amanecer. Este bellísimo templo interesó al mundo occidental por los grabados de Louis de la Porte, realizados durante la exploración de la Grey y publicados en 1868. Y gracias a los trabajos de reconstrucción del gobierno francés, llegaron hasta nosotros este y el resto de los templos de Camboya. Llegamos por la calzada a la Puerta Ogopura, donde apreciamos cómo a los lados existen galerías perimetrales, con celosías de piedra que tamizan la luz. Esos edificios se elevan sobre una plataforma donde se realizaban festividades públicas fuera del recinto del templo, que asociaba al soberano con el culto de Dios. Y en particular las danzas rituales con jóvenes vestidas con trajes reservados, a las asaras y davatas, las ninfas que frecuentan la ciudad de los dioses. Por ello existen impresionantes relieves que las representan en las columnas y muros de esta parte del templo. ¡Gracias! 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 Sobre el muro interior de la galería perimetral, cerca de 1200 metros de escultura labrada nos sorprende. La gran escena vishnuista, el batido del mar de leche. Vishnu ha tomado la forma de una tortuga y está en el fondo de ese océano habitado por peces y seres mitológicos. La concha de la tortuga proporciona base estable para el monte Mandara, al cual la serpiente Basuki se enrolla como una cuerda. El mismo dios Vishnu está representado bajo la forma antropomórfica con cuatro brazos, dos de los cuales sostienen los atributos ordinarios, el disco y la espada. A ambos lados del dios Vishnu se encuentra un grupo de Devas y otro de Asuras que sostiene el cuerpo de la mencionada serpiente, de la cual se han apoderado de su cabeza Indra y de su cola los demonios Vairoshana. Estos dos grupos tiran alternativamente de la serpiente produciendo el batido del mar que forma ambrosía, sustancia mítica que da inmortalidad a los dioses y bienestar a los súbitos del rey. En el mar, como ya lo hemos dicho, se encuentran los peces y monstruos marinos. En el cielo, las zarzaras, las bailarinas celestiales. También encontramos bajorrieves que representan ilustraciones del Mahabharata, donde se mezclan guerreros, carros de guerra, dioses y animales como los monos. En otro poema épico hindú, el Ramayana. La Escuela de la Cierta Sincronización Andrea Oroz El Ramayana nos ilustra como dos hermanos monos, Balín y Sugriba, pelean por la esposa del segundo, que era amigo de Rama. Finalmente, con ayuda de esa divinidad, da muerte de un flechazo a su hermano Balín. Ahora entraremos al templo propiamente dicho, usando la calzada que franquea el foso. Después la puerta hogopura que nos conduce al patio interior, el cual debe haber sido estanque, como lo hemos dicho en otros templos. Aquí vemos a los monjes que estudian las inscripciones en sánscrito, que se encuentran sobre muros y columnas. Sincronización Andrea Oroz La torre principal del templo El subir a la torre principal, que es al mismo tiempo el santuario más importante del mismo, no es fácil. Se requiere práctica y condición física, que algunos no lo tienen. Lógicamente, el rey que podía, al igual que los monjes, subir a él, debe haberlo hecho con presteza y elegancia. Estamos llegando al santuario principal. Al principio, debe haber sido dedicado a Shiva. Sin embargo, con el advenimiento del budismo, es Buda el que encontramos, tanto yacente como en posición erecta. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Existe en otra parte del templo, otra galería llamada de los mil budas. Es fascinante recorrer los patios, santuarios y galerías de este extraordinario ancorbat. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! En la parte más alta de la torre principal, vemos a las Apsaras, precisamente en el cielo. La biblioteca, hoy vacía, debe haber tenido el aspecto de los actuales monasterios cercanos a los templos, en donde los monjes estudian las antiguas tablillas que contienen las enseñanzas de Buda. La ciudad capital, Angkor Wat, tuvo un máximo desarrollo entre los siglos IX y XIII. Los monarcas eran reverenciados como dioses vivientes. Y gracias a las enormes cantidades de agua que los gemers llegaron a guardar en la planicie de Angkor, donde inclusive la ciudad era cruzada por canales, algunos de ellos navegables. Esos canales, como los valláis o lagos artificiales, hicieron posible una irrigación sin interrupción de los arrozales durante siete u ocho meses de la estación seca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sur Yabarán II Sur Yabarán II era reverenciado como el propio dios Shiva. Y cuando muere, el imperio Gémer está en la cima de su poderío. Y se enfrenta con una serie de querellas dinásticas que hacia 1150 el país se divide y ensangrentado por las luchas de las facciones rivales, se sumerge en la anarquía. Los champs, vecinos de este, lanzan un golpe audaz contra Angkor, tomando la capital y la incendian en 1177. Al rey Hayabarán VII corresponde el mérito de restaurar el poderío Gémer. Reconstituye sus fuerzas durante la ocupación Cham. Toma a su vez la ciudad en ruinas, echa al invasor y en 1181 se hace coronar rey de Angkor. Inmediatamente emprende la reconstrucción de la ciudad y su reinado se caracterizó por una especie de fiebre de la construcción, edificando por lo menos cinco grandes templos. Hoy la agricultura en Camboya sigue floreciente, aunque con medios antiguos. Y podríamos decir que es suficiente para alimentar a 13 millones y medio de habitantes que tiene actualmente el país. Música A continuación visitaremos los templos construidos por Hayabarman VII. Preacán, este gran templo construido entre 1184 y 1191, es un conjunto rodeado por un foso franqueado por una terraza y tiene a ambos lados las figuras de gigantescas serpientes nagas, cuyos cuerpos son sostenidos por musculosos asuras al lado derecho y debas al izquierdo. Aquí se repite, pero con esculturas de piedra, el batido del mar de leche que habíamos contemplado en los relieves de Angkor Wat. Esta calzada, con dirección de este a oeste, nos lleva algo pura con tres entradas. En la muralla perimetral vemos al gigante Garuda como guardián. En los dinteles de las entradas, los relieves que representan escenas del Ramayana. Los patios tienen las representaciones de la serpiente naga y los leones guardianes. La naturaleza ha invadido los edificios semidistruidos, imponiendo un nuevo elemento en su decoración, por lo que los trabajos de restauración han respetado estas imponentes ceibas, hasta donde es posible, sin que peligren, las edificaciones. Hay una sala hipóstila con numerosas columnas cilíndricas y ventanas de reducido tamaño en el piso superior, cuya utilización se desconoce. Sin embargo, por la decoración existente, probablemente era el recinto de las bailarinas del templo. El conjunto tiene 102 torres, bibliotecas, innumerables capillas. Ese es un aspecto de la sala hipóstila que ya había mencionado. La sala hipóstila es su shaft. La sala hipóstile, la Ciertamente los guardianes y absaras de este templo tienen un aspecto diferente a los otros que hemos visitado. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es un buen ejemplo del sincretismo que existe en estos lugares, ya que al lado podemos encontrar la representación de Shiva, como es este, cuyo lingam está completo. Y esta, obviamente, es una divinidad procedente de la India. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Se repiten las torres con cuatro caras del rey. Aquí también las raíces de ceibas dislocan o mantienen de pie los muros de las estructuras del templo. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Se conservan algunas capillas en el interior de las torres y galerías. Neac Pean Neac Pean está compuesto por cinco estanques que actualmente se mantienen secos la mayor parte del año. A cada lado del principal hay cuatro pequeños estanques secundarios. En el centro del Bayor hay una isla con una torre-templo frente al cual se encuentra una curiosa estructura del caballo volador, balaja, cargado por varios hombres. Esta fotografía nos muestra el estanque mayor con agua en tiempo de lluvias. A cada lado del estanque principal hay el mismo número de capillas dedicadas a diversas divinidades. Ancortón La gran ciudad real construida en el año 1200 también por el mismo monarca de los templos anteriores. Es un gran cuadrilátero de tres kilómetros de lado rodeado de un foso de 12 kilómetros de perímetro. Sobre los cinco diques que franquean el pozo de 100 metros de ancho se encuentra la calzada de los gigantes. Esta obra ya se había anunciado en los accesos de Pre-Chan, ya que tienen en sus balustradas 54 gigantes a cada lado. Son los Devas y Asuras que sosteniendo y jalando con sus fuertes brazos a las serpientes naga, baten el mar de la leche. La entrada es espectacular con sus torres rostro, por donde los turistas acostumbran pasar montando un elefante. El templo ocupa el punto de encuentro cosmológico que une al cielo con la tierra en ese eje del mundo que es el monte Meru. Actualmente el conjunto está en restauración desde hace varios años, pero al pasar entre sus patios y torres nos percatamos de la grandiosidad del lugar. Marcó el apogeo de la nueva orientación que tomó la arquitectura del Imperio. El centro de superar su cercano y torres de San Andrea Bautista Al centro de superar su trama en los ditinero y torres de la graneldad. Al centro de la ciudad se encuentra Bayon Constituye la estructura más compleja y fascinante de toda la arquitectura ancoriana Las 54 torres rostro, que por cierto son la misma cantidad de la de los genios de la calzada de los gigantes Llevan a cada lado una de las cuatro esfinges del Buda Rey Con los ojos cerrados, signo de recogimiento y la boca sonriente en prueba de benevolencia Buda cuida de la ciudad de Angkor Thom En los relieves de la decoración del templo, vemos escenas de la guerra contra los Chams En la que el ejército Hemer fue guiado por el emperador En la que el ejército Hemer fue guiado por el emperador Aquí vemos a Jayabarman VII al frente de su ejército Hay también imágenes de la vida cotidiana de la ciudad Divinidades, hindúes, absaras y guardianes masculinos Y se conservan a la fecha muchas galerías y capillas Y se conservan a la fecha muchas gracias ¡CIIAS DRAGAS DE NOTE! Adiós! Al contemplar la torre principal de Bayón podemos darnos cuenta de lo que es el concepto del Monte Meru. La terraza de elefante iniciada por Hayabarmán VII al final del siglo XII fue completada por su hijo. Se encuentra en el corazón de Ancortom como el pabellón de recepción. Los elefantes esculpidos de sus muros dan el nombre moderno al lugar. Tiene 300 metros de largo y está cerca de la entrada de Bayón. Además de las representaciones de los paquidermos, hay figuras de garudas y leones con los brazos levantados. Existen también en la terraza una balustrada con la serpiente Naga y leones guardianes. A continuación se encuentra una estructura similar llamada terraza del rey reproso, que también fue edificada por los soberanos ya mencionados y se le llama así por la leyenda de que un soberano tenía esa enfermedad. Aquí aparece en medio de sus esposas divinidades tanto marinas como celestiales. Frente a las mencionadas terrazas hay prazats o torres edificadas con ladrillo. En Camboya, en especial cerca del Gran Lago o el río Tonle Sap o Mekong, las casas de campesinos y pescadores las edifican sobre pilotes de bambú o sobre troncos del mismo material, que en un momento hacen flotar a la construcción, sea habitacional, comercio, escuela o templo. Todas esas estructuras flotantes en la estación del monzón cambian de lugar, ya que los niveles acuíferos se incrementan hasta 10 a 12 metros, aumentando la superficie del lago en forma importante. Ese es el río Tonle Sap, en el cual vemos las casas flotantes. La escuela flotante Los escolares van a su colegio caminando por caminos lodosos o terregosos. Por el mismo río caminando O en lanchas, como lo hace la población general. Este es un lugar para fiestas que se está preparando para una boda. Este pescador revisa su casa si está en buenas condiciones para navegar. He aquí una pequeña iglesia católica. A un escolar lo llevan a la escuela en lancha. A nuestro paso somos testigos de varias escenas de la vida cotidiana. Esta vendedora ofrece al visitante bebidas refrescantes. Y ahora en el gran lago vemos las casas flotantes. Algunas de esas estructuras son restaurantes. Lugares públicos de esparcimiento. Inclusive criaderos de cocodrilos, que son y fueron una de las riquezas naturales del lugar. Los pescadores siguen atrapando los peces en forma muy especial, poniendo trampas que son verderos corrales para los mismos. Esta maqueta nos muestra cómo son las trampas para los peces. También lo hacen con redes tradicionales. En 1353 la ciudad de Angkor fue nuevamente tomada y saqueada, esta vez por los siamneses, fallando su red hidráulica que hizo sufrir su agricultura. El abandono de la ciudad real fue brutal. Luego de siglos de decadencia, Camboya fue convertida en proyecto parte de la Indochina francesa. El país se ha mantenido étnicamente homogéneo, con más de un 90% de población hemer. Los cham son la minoría más importante y tienen religión islámica. Entre 1935 a 1997, bajo el régimen comunista de los hemers rojos, cerca de dos millones de camboyanos murieron. Y en la capital hay un monumento que guarda los cráneos de estos ciudadanos como recuerdo del genocidio. Actualmente Camboya es gobernada por una monarquía constitucional, con sede de gobierno en el Palacio Real de su capital, Phnom Penh. Una ciudad junto al río Mekong, con millón y medio de habitantes. En este edificio de palacio se encuentra el trono real. En el río Mekong podemos apreciar esos muros de contención elevados, con el objeto de detener la creciente del río, que como ya lo dijimos, se incrementa muchas veces 10 a 12 metros. Esas pequeñas lanchas son casas habitación de migrantes vietnamitas. Camboya después de la oscuridad de una guerra civil tan destructiva como la que recientemente ha superado, y tantas vicisitudes todas esquivadas, el pueblo camboyano, como en las cuatro caras de Buda Rey de Bayón, mira hacia los cuatro puntos cardinales buscando el futuro promisorio que lo va a tener, porque tiene todos los elementos para lograrlo. Recientemente fue promovido a Angkor Bat para ser declarado una de las siete maravillas del mundo moderno. Inexplicablemente no fue aceptado en esa lista de lugares excelsos del planeta. Sin embargo, este grandioso templo lo es y lo merece más que alguno de los sitios ganadores del certamen comercial. Ya que la belleza con arte, esencia, entorno e historia, no puede ser calificada por una encuesta electrónica a la que muchas veces ni siquiera tienen los participantes un claro conocimiento del lugar. Camboya, y en particular Angkor Bat, es una de las maravillas del mundo que ha resurgido como una invaluable joya de la jungla del sureste asiático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!